Abierto de montreal segunda categoría, estamos viendo el servicio de Sebastián López Surra ante Joaquín Gamal. 0.15 Segundo servicio 0.30 15.30 Segundo servicio 15.40 Segundo saque Game Gamal Al servicio Gamal 0.15 15 iguales 15.30 Segundo saque 15.40 Segundo saque Game López Surra, estamos viendo Joaquín Gamal ante Sebastián López Surra, abierto de montreal segunda categoría. Game López Surra, abierto de montreal segunda categoría. ¡Gracias!